Pero yo te lo aseguro, tú dirás Prendas que en la vida hay cosas que meditar Y por eso ya las mujeres me esperan Y si, nunca fue la razón Por eso, el triunfo de vivir la vida que llegará El triunfo de vivir la vida que llegará Usa la razón por un gran corazón Usa la razón Escúchame, tú no deja mi intención Usa la razón Te ayudó de mi con la mala intención Usa la razón El triunfo de vivir la vida que llegará Usa la razón Usa la razón Usa la razón Escúchame, tú no deja mi intención Usa la razón Te ayudó de mi con la mala intención Usa la razón El triunfo de vivir la vida que llegará Usa la razón ¡Viva, ve ya! ¡Viva, ve ya! ¡Viva, ve ya! ¡Viva, ve ya!